En busca de Valentina, donde el alicio se esconde, donde crece un amor santo, donde baila por el monte. En busca de Valentina, donde el alicio se esconde, donde el sueño se lo ve, donde crece un sueño en la noche. Esa mujer hizo la patria sin bandera, su bollegó cruzando el arco la guardela. Esa mujer hizo la patria sin fronteras, siguiendo el viento, hay de encontrar. Esa mujer hizo la patria sin fronteras, siguiendo el viento, hay de encontrar. En busca de Valentina, donde el agua de su fuente, donde mi corazón siente, donde beber su canción. En busca de Valentina, donde la boca de la bola, donde el sol baila al hogar, donde se vuelve la aurora. Esa mujer hizo la patria sin bandera, su bollegó cruzando el arco la guardela. Esa mujer hizo la patria sin fronteras, siguiendo el viento, hay de encontrar. Esa mujer hizo la patria sin fronteras, siguiendo el viento, hay de encontrar. Esa mujer hizo la patria sin fronteras, siguiendo el viento, hay de encontrar. Esa mujer hizo la patria sin fronteras, siguiendo el viento, hay de encontrar. Esa mujer hizo la patria sin fronteras, siguiendo el viento, hay de encontrar.